...de cual como parte que es el programa de servicios de desarrollo económico rural que es un programa de COSUD ejecutado en Bolivia por las fundaciones Profin y Swisscom entonces un poco para contextualizar de forma rápida como ya habíamos visto esta mañana lo que nos interesa sobre todo es ver los puntos sobre los cuales hay que focalizarnos un poco para ver el contexto habría que decir, bueno, lo que pretendo un poco transmitir y socializar con ustedes es unos siete puntos, hacer una breve introducción, un repaso del contexto sobre el cual se está ejecutando este programa ver el enfoque detrás de la estrategia de gestión del conocimiento que estamos asumiendo ver los objetivos específicamente de la gestión del conocimiento en el programa ciertas pautas de lo que hemos diseñado como el proceso de diseño de la estrategia como tal ver los avances donde se encontramos ahora y algunas estrategias o algunas lecciones digamos que creemos útiles compartir pero quien sabe acá una puntualización inicial sería el hecho de decirles que el programa proceder como tal tiene una duración muy corta hemos iniciado el año pasado entonces dentro de lo que es sobre todo la aplicación de la estrategia estamos de alguna forma acabando el proceso de diseño e implementación de la estrategia de GCO e ingresando a lo que es la generación y capitalización el conocimiento de la aplicación práctica de esta estrategia entonces de repente nos vamos a focalizar más en eso y ver algunos elementos que vemos que están saliendo pero como es una construcción de la primera fase que tiene una duración de tres años creemos que todavía hay tiempo para ir construyendo aprendizajes etc. durante toda esta fase entonces eso debería puntualizar como ustedes saben hay que aclarar un poco esto dentro de lo que es Bolivia la cooperación suiza tiene áreas de cooperación el PROCDE, el Programa de Servicios de Desarrollo Económico Rural se sitúa dentro de lo que es el área de cooperación, promoción del desarrollo económico con equidad entonces tiene otros programas hermanos digamos dentro de esta área como son el TIC y el Programa de Capacitación también el PROCAM el objetivo del programa, y aquí quería hacer una distinción entre el qué, cómo y bajo qué enfoque nosotros estamos ejecutando el programa este programa pretende contribuir a mejorar las actividades económico productivas de los pequeños productores rurales a través de la facilitación de servicios rurales eso se llama también Programa de Servicios de Desarrollo Económico Rural pero cómo realizamos esta facilitación es a través de espacios interinstitucionales de concertación, planificación y seguimiento que nosotros denominamos genéricamente plataformas estas pueden tomar la forma de mesas de trabajo, redes, etc. entonces es de alguna forma el esquema bajo el cual nosotros pretendemos realizar cualquier intervención por temas vinculados sobre todo a lo que son empoderamiento, sostenibilidad, etc. de las intervenciones entonces dentro ya de lo que es el contexto actuamos dentro de lo que son Altiplan y Vallejo Interandinos en Bolivia estamos hablando aproximadamente de 30 municipios de intervención distribuidos en estas dos regiones de Bolivia estamos hablando en el ámbito económico social de municipios con índices de desarrollo humano bajos y también altos niveles de necesidades básicas insatisfechas y además estamos hablando de un sector rural agropecuario con potencial pero con limitado acceso a servicios adecuados a sus características, a sus necesidades o sea son zonas que si bien tienen un potencial determinado todavía tienen problemas o limitaciones en cuanto al acceso a la prohibición de servicios de desarrollo rural en el ámbito institucional y esto también es importante indicarlo estamos sujetos a una nueva configuración político-administrativa que se dio a partir de la promulgación de una nueva constitución en Bolivia en el año 2009 y esto se va además complementando con ciertas políticas, con ciertas leyes que dan prioridad a temas vinculados con la seguridad alimentaria procesos de participación, control, etc. entonces son estos los antecedentes que dan pie a la intervención y al enfoque que se está asumiendo dentro del programa algo que es interesante ver acá y es, quien sabe, el tema que yo quisiera compartir con ustedes es el hecho de que el programa una característica del programa es el hecho de que hay una multiplicidad de elementos desde ya estamos hablando de una multiplicidad de eventos ecológicos les decía geméricamente, altiplano, valles pero dentro de eso tenemos que tomar en cuenta también a los grupos que viven en estas zonas rurales estamos hablando de etnias, aymaras, quechos, etc. que tienen además características culturales distintas estamos hablando de distintos tipos de actores desde ya actores del ámbito privado, del ámbito público distintos niveles del gobierno porque nosotros interactuamos sea con el nivel local sea con el nivel regional, sea con el nivel central también y también la naturaleza de los proveedores de los servicios desde ya los servicios de desarrollo económico rural que facilitamos pueden tener distinta naturaleza pueden ir desde servicios financieros servicios no financieros, asistencia, capacitación, etc. entonces esto nos da una amplia gama de proveedores de los servicios que también tienen sus peculiaridades también estamos hablando de plataformas que pueden estar concebidas estas plataformas responden a un territorio y por tanto las características de las plataformas no son iguales en todos los ámbitos entonces nosotros, si bien respetamos esta conformación territorial estamos conscientes que esta puede llevar puede llevarnos a una heterogeneidad que de repente pueda complejizar un poco el trabajo y finalmente también el tema de rubros porque dentro de cada territorio de intervención estamos hablando de distintos rubros que van desde rubros como son los rubros pecuarios en bovinos de leche, ovinos, camélidos, etc. pasando por también rubros agrícolas como las raíces nativas, la haba, ají, maní, frutales, etc. entonces realmente este esquema de intervención implica afrontar distintos actores distintas características, distintas regiones que desde ya representa un reto para lo que es la gestión de conocimiento con tantos actores involucrados en este marco nosotros actuamos como les decía, a través de las plataformas y estas plataformas pretenden ser en los espacios donde varias instancias locales sean estos gobiernos municipales instituciones de apoyo obviamente con base en asociaciones de productores o productores no necesariamente organizados pero que estas plataformas sean aquellas que definan mediante un consenso, una coordinación las intervenciones que vayan a ser facilitadas posteriormente a través del programa entonces estas plataformas la configuración de estas plataformas desde ya nos plantean una serie de retos para ver qué tipo de enfoque tendríamos que aplicar o apoyar para la conformación, la gestión de estas plataformas entonces en algunos territorios por ejemplo existen ya plataformas guiadas por un rubro específico entonces ahí nuestra intervención obviamente es fortalecer el trabajo de estas plataformas existen otras que tienden a ser más territoriales es decir, abarcar varios rubros dentro de la plataforma donde también los procesos de coordinación, de gestión de proyectos es distinto en cada caso entonces estamos sujetos frente a esta multiplicidad de actores y de procesos que creemos que es el desafío inicial del programa el planteamiento que tenemos respecto a lo que es la gestión del conocimiento es cómo logramos en un esquema de una multiplicidad de actores y variables una comunicación, gestión e intervención consensual al menos una intervención una coordinación mínima que puede existir entre todos estos actores entonces basándonos en un enfoque conceptual donde nosotros entendemos la gestión de conocimientos como el proceso de transferir el conocimiento y la experiencia existente entre diversos actores para utilizarlo como recurso disponible en otros de la organización tanto, no solamente personas dentro del equipo de trabajo del programa sino también en los aliados que quiere decir los miembros de estas plataformas de coordinación y también en aquellos que tienen que ver con el rubro específico es decir, los productores entonces nosotros creemos que una estrategia de gestión de conocimiento debe abordar sea esos tres niveles al nivel equipo equipo de equipo de trabajo aliados y también los los usuarios no antes mal llevados beneficiarios etc. entonces en este proceso nuestra conception implica variadas técnicas y metodologías para básicamente cumplir estos cuatro estos cuatro pasos que también Angie los veía pero de una forma distinta que son básicamente capturar organizar almacenar la información y difundir esto estamos hablando siempre del activo intelectual entonces para realizar esto y nuevamente basándonos también en los dos conceptos generales del conocimiento sea este explícito o tácito esto ya hemos visto esta mañana creemos que el reto está justamente partiendo de un conocimiento tácito explicitarlo este formalizarlo probablemente pero hacer que sea un camino de doble vía que posteriormente los conocimientos explicitados aquellos codificados puedan retornar y regenerar este proceso de conocimiento tácito o acciones como tal el modelo que hemos asumido para lograr esto es uno que como les decía basado en estos cuatro pasos se basa en la detección de los modelos cognitivos de los grupos con los que trabajamos tanto a nivel interno de equipo como a nivel aliados y también a nivel usuarios una vez que hemos detectado estos modelos cognitivos seleccionamos el modelo en torno al interés a la práctica y a la acción de cada grupo o sea en el caso por ejemplo del modelo para el equipo interno entendemos que es un equipo que son actores digamos que tienen una formación determinada que tienen acceso a ciertos recursos de conocimiento que pueden también ser utilizados y va a ser distinto en cada caso entonces una vez seleccionado el modelo organizamos este conocimiento a través de ciertos elementos de almacenamiento luego les voy a mostrar el ejemplo que estamos siguiendo para el caso del equipo filtramos la información definimos cuáles van a ser estas estructuras de acceso simples o también aquellas complejas presentamos los conocimientos los hacemos visibles a los otros miembros de la organización y finalmente lo usamos lo difundimos y repetimos este ciclo para todo proceso cognitivo en torno a estos niveles que les decía a nivel equipo interno a nivel aliado o a nivel también usuarios el objetivo de la gestión de conocimientos en el programa es básicamente fortalecer las habilidades y las capacidades de los actores así como fomentar un relacionamiento con otros actores en la perspectiva de que esos actores puedan replicar las acciones promovidas desde el programa estos dos elementos podríamos de alguna forma sintetizarlos en lo que esta mañana hablábamos por un lado la gestión de la información y por otro lado el intercambio de experiencias que posteriormente puedan derivar en la incidencia en políticas y agendas públicas y privadas el concepto de plataformas es desde ya un concepto institucional tanto de instancias públicas como privadas y como objetivos específicos tenemos el aportar al desarrollo a la adquisición y aplicación del conocimiento en el ámbito de trabajo del programa que desde ya es amplio y también promover una recuperación y socialización de las prácticas y conocimientos existentes a nivel local entendemos que es una que es una que es un proceso de doble vía digamos entonces estamos el segundo objetivo tiene que ver sobre todo con lo que es relacionamiento con los actores del territorio a nivel local para el diseño de la estrategia lo que hemos previsto es implementar la gestión del conocimiento mediante fases al momento nos encontramos como les decía en la fase 2 y 3 hemos realizado una fase previa de diagnóstico y de análisis hemos ya realizado un diseño sobre todo de lo que es la estrategia de GCO a nivel equipo y posteriormente la implementación vamos a realizar una sistematización de las experiencias y también medición de resultados no obstante dentro ya del diseño se han definido algunas herramientas algunas metodologías que ameritan de repente cierta evaluación digamos de término medio si vale el término para ver cómo estamos avanzando en estos en la fase de diagnóstico habíamos visto cuál es el mapa de conocimientos existentes dentro del equipo de trabajo para el caso del equipo interno hemos visto además dentro de este mapa de conocimientos existentes cómo podríamos aprovechar de mejor forma esto así hemos definido ciertos ejes temáticos que nos han ayudado posteriormente ya en la fase de diseño entonces para la fase de implementación lo que estamos haciendo es iniciar programas un programa piloto específicamente para la zona esta de La Paz el departamento de La Paz y centrándonos sobre todo en primera instancia a la gestión del conocimiento dentro del equipo de trabajo no es que no estemos tomando en cuenta el diseñamiento con los atores pero creemos que consensuar formas de trabajo formas de generación de conocimiento dentro del equipo van a ser la base para que posteriormente podamos afianzar el trabajo con los usuarios del programa algunos de los métodos e instrumentos que se han definido para aplicar o para concretizar este diseño son por ejemplo el método de la buena práctica es decir tomar experiencias de otros aprender esas experiencias y obviamente adaptarlas contextualizadas a nuestro medio a través de este método podemos recopilar un conocimiento explícito que puede ser generado en otra realidad pero también podemos compartir conocimiento tácito mediante comunidades de práctica o a través de un relacionamiento gente con gente etcétera los instrumentos que apoyan este método son el intercambio de experiencias por ejemplo dentro de nuestro equipo de trabajo nosotros tenemos gestores territoriales algunos de ellos trabajan en similares rubros entonces están en procesos de conformación de fortalecimiento de las plataformas entonces lo que hacemos es que periódicamente tenemos reuniones de trabajo o visitamos inclusive algunas experiencias concretas algunos hitos dentro de lo que es la aplicación del programa por ejemplo la conformación formal de una plataforma o la definición de un plan de desarrollo rubro-territorio que son los mandatos a través de los cuales nosotros como programa actuamos y entonces en estos hitos en estos eventos participan los gestores de otras zonas para compartir sus experiencias o para aprender de los procesos que se están generando en otras realidades lo mismo formamos unas redes formamos parte de redes locales o temáticas esto con el fin de profundizar el conocimiento sobre estas temáticas y algunos de los instrumentos que vamos a resaltar a continuación además de un programa de desarrollo de capacidades dentro del equipo sobre todo tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación colaborativas por ejemplo en el caso del INCRANET estamos hablando de una plataforma virtual que es denominada TikiWiki esa la voy a especificar dentro de poco y finalmente para el relacionamiento con otros actores con los aliados del programa tenemos un portal que es el portal de encuentro productivo que entre otros servicios lo que permite es también una interacción de los actores vinculados al programa el material impreso también está en fase de elaboración en la actualidad lo que hemos hecho es que estamos en la fase de implementación del proceso de estrategia de gestión de conocimiento hemos elaborado una estrategia que ya has recibido la aprobación de COSUDE hemos realizado un taller de operativización de la estrategia eso quiere decir que una vez diseñada la estrategia nos hemos reunido nuevamente para ver cómo podríamos con todos los actores de los distintos territorios mejorar la operativización de esa estrategia mediante algunas acciones conjuntas de trabajo por ejemplo en el área de inversión pública que es el área que me corresponde estábamos viendo cómo coordinar con las asociaciones de municipios que son nuestros aliados algunas tareas comunes que posteriormente se puedan replicar en otras zonas asimismo hemos detallado un plan de trabajo que está definido además por áreas temáticas en todas las áreas tenemos el área de inversión productiva el área de servicios financieros servicios no financieros gestión de fondos etc entonces son algunas áreas y temáticas definidas para la ejecución de esta fase del programa asimismo como encargados de esas áreas temáticas hemos definido algunos puntos focales que tienen que ver no solamente con la formación o con la asignación de cargos que tenga uno pero también apoyado por intereses específicos del equipo de trabajo de repente si bien yo tengo ciertas responsabilidades entre el equipo de trabajo hay gente que por interés personal también apoya este trabajo sin ser un responsable específico de esto se va construyendo a partir de las experiencias laborales experiencias académicas basadas del equipo y estamos en un proceso de mejora se ha llamado actualización del entorno virtual que estábamos trabajando que es el TikiWiki porque hemos tenido un periodo de prueba digamos de este entorno que permite relacionarnos entre actores del equipo entre aliados entre otros actores y hemos visto algunas limitaciones que la primera versión tenía entonces en base a esta lo que estamos haciendo es mejorar esta plataforma virtual asimismo dentro de la operativización de la gestión del conocimiento lo que hemos hecho es definir para cada área temática o roles definir al menos tres roles porque como les decía nosotros actuamos a distintos niveles tanto también a nivel del equipo por ejemplo tenemos el rol de coordinador esto que tiene que ver con el tema específico si tenemos el tema de inversión productiva ahí hay un coordinador de esta área temática pero también a nivel operativo a nivel territorios hay un rol técnico que está encargado a los gestores territoriales a los promotores territoriales y ambos roles tienen una coordinación con el rol de jefatura que es el ente decisor en última instancia esto tiene que ver un poco con las funciones del punto focal podemos ver tal vez lo viene mucho al caso se ha definido un plan de trabajo para cada punto focal definido en lo que es el área temática describiendo cuáles son los productos que esperamos cuáles son las características o actividades que implican estos productos qué tipo de fuentes tenemos para registrar para obtener este conocimiento y también ver algunos recursos internos o externos quiere decir esto el apoyo que podamos conseguir sea de parte del equipo sea de otros actores que trabajan o que están vinculados al programa se han definido también tiempos un poco para hacer un monitoreo de las actividades para lograr obtener estos productos dentro de una estrategia útil que hemos visto que la hemos ido actualizando mejorando ha sido como les decía esta intranet que estaba basada en un entorno virtual antes se llamaba la Tiki Wiki ahora se llama Drupal y esta es una herramienta o es un sistema de gestión de contenido en el entorno web que nos permite una serie de herramientas y por qué yo menciono esta que probablemente pueda sonar a ustedes de alguna forma tal vez nada innovadora se han definido los puntos focales las áreas temáticas se defina también una proyección a un cierto tiempo de cuáles son los productos y las actividades que se vayan a cumplir dentro de lo que es temas de gestión de conocimiento a fin de realizar un monitoreo mucho más preciso de las actividades comprometidas algunas de las recomendaciones también también de las herramientas que hemos mostrado es que las se deben identificar las temáticas en función al interés de los actores que es lo que les decía al inicio porque esto desde ya promueve una mayor participación y compromiso de trabajo para ejecutar las acciones que se han planteado además se deben plantear estrategias para incentivar el uso de los diferentes instrumentos no basta colocar el entorno virtual la plataforma etcétera sino debe estar vinculada a agendas a metodologías que esta pueda ofrecer a cursos online etcétera finalmente creemos que la gestión de conocimientos implica un compromiso individual de compartir la información para hacer más eficiente y productivo el trabajo en equipo entonces ahí se confuncionan ambos elementos es un compromiso de cada uno pero desde ya ayuda a la conjunción del trabajo en equipo quisiera terminar con una clase que siempre la tenemos presente dentro del equipo es que si lo oigo me olvido si lo veo me acuerdo pero si lo hago lo sé entonces esto un poco resume de alguna forma este paso entre el saber saber hacer saber decir y saber ser gracias